Hola, soy la doctora Claudia Nieto y hoy vamos a hablar sobre gluteoplastia. La gluteoplastia es un tema bien interesante, hay bastantes dudas al respecto de cómo podemos manejar la zona glútea. Entonces es importante que sepan que podemos hacer una gluteoplastia con implantes, podemos hacer una gluteoplastia con grasa o podemos hacer algo que se llama un tallado glúteo que es manejar toda la parte de la forma glútea en la parte posterior de modo que nos da un efecto óptico mejorando la región glútea sin necesidad de colocar ni grasa ni ningún tipo de implante glúteo. También se puede hacer una combinación de varias técnicas que sería una gluteoplastia híbrida que sería colocar el implante, adicionalmente colocar algo de grasa y hacer un tallado de toda la parte de la espalda y de la región glútea para mejorar el efecto. La gluteoplastia es un procedimiento que se realiza con anestesia general, usualmente es un procedimiento ambulatorio, la paciente viene, se hace su procedimiento y se va para su casa y podemos tener unas incapacidades dependiendo del tipo de técnica que se utilice entre 8 y 15 días. La gluteoplastia es un procedimiento que se realiza con relativa frecuencia en el cual tenemos bastante experiencia y es un procedimiento que se puede hacer aislado o en conjunto con otros tipos de procedimientos en la parte corporal o en la parte facial. Hoy específicamente les voy a mostrar un caso muy bonito que es una paciente que le hicimos exclusivamente un tallado glúteo, o sea se retiró toda la parte de la grasa de las regiones cercanas a la parte glútea sin necesidad de colocar ni grasa adicional ni colocar implantes glúteos. Este tipo de casos son muy bonitos porque hace que el resultado sea súper natural y súper bonito, entonces como ven aquí tenemos la paciente que tenía sus acúmulos grasos en esta zona de acá y en esta zona de las caderas, entonces lo que hicimos fue un tallado retirando toda la parte de la grasa que estaba sobrando en esta zona obteniendo un resultado de este tipo en la parte posterior y si miramos la paciente en su parte lateral, entonces vemos que tenía grasita aquí, entonces hicimos una liposucción de toda esta zona obteniendo este resultado que es un resultado súper bonito, súper natural sin necesidad de colocar implantes ni grasa adicional. Si tienes dudas sobre glúteo, puedes venir a la consulta y en la consulta podemos evaluar cuál es el procedimiento más adecuado para realizar y mejorar la parte glútea. No te olvides de seguirme en todas mis redes y activa la campanita que aparece en la parte de acá para que te lleguen todas las notificaciones cuando subimos unos videos nuevos. Nos vemos.